Hola, soy Alaska y el día de hoy vamos a hablar, como lo dice en el título, sobre la hipersaturación en redes sociales. Hoy estamos en otro sitio. Obviamente, aquí tengo mi mejor amigo y lo único que amo más que nada en este planeta que es el café. A ver, primero que todo, el título se escucha súper complejo, hipersaturación, pero en realidad se trata de algo súper sencillo. La hiper se refiere a cuando algo está en exceso, se pasa de lo moderado, lo vemos todo el tiempo, va por encima de la media, ¿ok? Luego tenemos la saturación. No sé si alguna vez ustedes han editado alguna foto y tienen el apartado de saturación, que eso quiere decir cuando le quieren agregar más color o más brillo a la imagen. En este caso, cuando hablo de saturación en redes sociales, me refiero a cuando algo está muy saturado es que va recargado de cosas. Es decir, va lleno, no deja de aparecer, siempre tiene más. Y obviamente en redes sociales, YouTube es una red social, Instagram, TikTok, Twitter. A lo que voy es que por lo general en redes sociales casi siempre hay hipersaturación de todo. Eso incluye también Bookstagram. El caso es, la razón principal por la que les traigo este video es debido al video del consumismo lector. ¿Se recuerdan esa vez en la que desayunamos juntos y les hablé un poco sobre el consumismo lector, cómo ser lector viene con ser consumista al lado? Y en ese video muchos de ustedes llegaron a la conclusión de que los lectores somos consumistas un poco en consecuencia y en parte gracias a las redes sociales. Y voy a serles totalmente sincera. En el momento, cuando leí eso, me impactó bastante porque jamás se me habría pasado por la cabeza que los propios lectores tenemos en parte mucha culpa de que nuestro consumismo exista. Nosotros estamos acostumbrados a hipersaturar nuestras redes sociales y acostumbrar a las personas de ver cómo leemos un montón y cómo compramos un montón de libros. Y creo que el mayor problema de todo esto es que normalizamos esto cuando claramente no es algo normal sino un privilegio. Después de ver esos comentarios me quedé reflexionando durante bastante tiempo sobre eso y llegué a la conclusión de que es así. Exactamente tiene muchísima razón. Las redes sociales hoy en día son muy importantes más que todo en el tipo de persona que somos y en el lugar en el que queremos estar. Y hay que ser realistas y vemos todos los días a un montón de personas leyendo tres libros a la semana y comprando cinco libros al mes. Vamos a asumir que esto es lo normal. Y si queremos ser como ellos y llegar a hablar sobre libros en internet, tenemos que leer siete libros al mes cuando realmente no es así. Pero sí es cierto que a raíz de estar en redes sociales y ver constantemente como muchas personas siempre están comprando libros, siempre están leyendo un montón, siempre tienen métodas lectoras súper irreales y que de hecho cumplen. Obviamente hace que me sienta un poco en la obligación de ser así o mínimo intentar serlo. De eso se va a tratar todo el video. Los lectores somos los verdaderos culpables de lo consumista que somos y estamos demasiado acostumbrados a ver hiper saturadas nuestras redes sociales y las redes sociales de todo el mundo. No voy a ser hipócrita y sé que obviamente yo voy incluida en el saco. Yo soy de esas personas que se ponen a leer 50 libros al año. Siempre está comprando libros de oferta. No les voy a mentir, yo no compro libros caros, pero sí estoy comprando libros constantemente. Siempre me ven en mi Instagram abriendo un paquete de Amazon, recibiendo alguna colaboración, pidiendo algún libro. Y sí, son de oferta, pero igualmente el consumismo y la hiper saturación ahí está. Ahora, ¿por qué hablo de esto el día de hoy en este video? ¿Por qué de repente quise hacer un video hablando sobre lo dañina que de vez en cuando pueden ser las redes sociales? Casi siempre es un lugar seguro y yo me siento muy cómoda en Bookstagram y me siento muy feliz en la comunidad. Y es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida, pero en parte también es una de las razones por las que no soy del todo segura con algunas cosas y muy segura en otras. Hago este video porque en estos días que vi que mi contador de lecturas había llegado a 32, hace como dos semanas, y no había subido. Luego vi que en las lecturas que hice el mes de mayo fueron solamente cuatro y una fue una relectura y me sentí muy mal. Luego también vi que un montón de gente estaba volviendo a leer con mucha más regularidad y libertad. Porque ya terminaron exámenes, porque ya llegaron las vacaciones, porque ya el verano está la vuelta de la esquina, es primero de junio. Y no voy a decir que me generó envidia, pero sí un poco de ansiedad. Sentí que me estaba quedando un poco atrás, sentí que no les estaba trayendo contenido nuevo. Y sentí que era parte de una obligación estar leyendo un montón y estar trayendo reseñas, más que solo videos en YouTube, haciendo un booktags. Creo que estamos de acuerdo que la hipersaturación es dañina. Ya que a fin de cuentas todos estos pensamientos que tengo se deben a que veo todos los días como gente está leyendo nuevos libros y está trayendo más contenido. Mientras que a veces yo no hago tanto como es. Y sé que mucha gente se debe sentir igual que yo. No sé, creo que ya tomamos por normal el hecho de que todo el mundo esté leyendo 100 libros al año, 70 libros al año, 50 libros al año... Y tampoco es que sea incorrecto que tú te pongas metas lectoras de 50 libros al año. No veo nada, necesito limpiarme el ojito, de verdad. Eso no me parece para nada incorrecto. Pero sí crear la expectativa de que todo el mundo debamos leer más de 50 libros al año. Si queremos tener una cuenta de Google Instagram, si queremos dedicarnos a reseñar libros, si queremos dedicarnos a hablar sobre lecturas en redes sociales. Es nuestra obligación leer un montón, sí me parece muy dañino. Más que todo para las personas que quieren incursionar en esto. Para alguien que le llama mucho la atención de ser bookstagramer o hablar de libros en redes sociales. Y no se vea con la seguridad de hacerlo porque siente que ha leído muy poquito. Eso es algo de lo que estuve hablando con un amigo en Venezuela que acaba de empezar a leer hace nada. Bueno, ya había leído hace tiempo, pero está volviendo la lectura algo como un hábito diario. Y le dije que se creó una cuenta de libros en Instagram. Pero me dijo que no se veía con la posibilidad de hacerlo porque había leído muy poco. Y eso me partió el corazón. Ese estigma de que para hablar de libros en redes tienes que haber leído un montón. Y estar leyendo un montón y ser supuestamente inteligente. Cuando desde mi punto de vista lo único que necesitas para hablar de libros en redes sociales es tener carisma. Eso es algo que todo el mundo puede desarrollar. Yo no soy la más carismática y sin embargo aquí estamos. Mejorar y hacernos con el tiempo un poco más objetivos. Si queremos hablar sobre libros en internet, por supuesto que estamos basándonos en nuestros gustos. Lo que preferimos nosotros como personas y aplicamos nuestra opinión en todo eso. Pero por supuesto que si queremos hablar de literatura un poco más abierta es tener un poquito de variedad y objetividad. Y por supuesto, tener ganas. O sea, lo único que tú necesitas para dedicarte a hacer lo que sea en redes sociales no tiene que ser solo libros. Lo único que necesitas es ganas. Más allá de la constancia porque también la constancia es algo que viene con las ganas. Si tú tienes ganas de hacer contenido, la constancia va a venir consigo porque siempre vas a querer estar haciendo contenido. Se lo digo yo desde un punto de vista en el que creo que he leído bastante. Creo que leo un montón al mes. Creo que gasto un montón en libros. Ya solo mi librero. Es una cantidad de dinero que no quiero ni calcular porque de verdad es que me va a dar algo. Es un lujo prácticamente. No todo el mundo se puede dar y que obviamente al exponerlo en redes sociales y que todo el mundo vea el lujo que te estás dando. Que tú trabajas por ese lujo. Tampoco digo de no te los des o no los pongas en redes porque le haces daño a la gente. Por supuesto que no. Tú en tus redes puedes hacer lo que tú quieras y mostrar lo que tú quieras. Pero a fin de cuentas sigue siendo un privilegio. Y los privilegios tenemos que interiorizarnos y saber cuándo los tenemos siempre. No es minimizar nuestro trabajo ni volver a los demás sobre nosotros. Pero sí aceptar y tener muy consciente de que este consumismo hipersaturado a un nivel muy alto a fin de cuentas no es del todo sano. Bueno, después de este speech bastante negativo parece que todo está mal con las redes sociales. Aunque la verdad no es así. De hecho, las redes sociales pueden ser bastante positivas ya que ellas son un reflejo de lo que nos gusta. Las redes sociales se suponen que es un espacio seguro en el que nosotros podemos ser nosotros mismos y expresar y hablar sobre lo que queramos sin sentirnos juzgados o limitarnos. Para mí mis redes sociales son el sitio en el que más puedo ser yo misma y en el que puedo hablar libremente sobre los libros que leo. Y puedo compartir mi emoción y amor sobre ellos y por ellos. Y por eso es que adoro ser parte de Bookstagram. Y también es debido a esto que lo siento un lugar seguro y muy feliz para mí. Sí, me hace una persona mucho más consumista de lo que era antes. Pero no todo puede ser perfecto en esta vida. Y no soy yo quien para juzgar a absolutamente nadie ni decirle qué hacer. Cada uno es libre de invertir y usar su dinero de la manera que le plazca. Para mí, Bookstagram sigue siendo un espacio seguro y en el que siempre voy a pertenecer. Por supuesto, no todo es negativo. La hiper saturación, por supuesto, que nos ha llevado a que se traduzcan un montón de libros nuevos. A que se amplíe la cantidad de géneros que vemos hoy en día. A que no tengamos los mismos libros de siempre con los mismos escritores, hombres blancos, heterosexuales, privilegiados. Que nunca han pasado trabajo en su vida. Sino que le estamos dando voz a un montón de gente de todos los lugares que se puedan imaginar. Y estamos visibilizando un montón de variedad en la literatura. O sea, no todo es malo. Pero en general, si hago un porcentaje de las cosas positivas y las cosas negativas que nos ha traído la hiper saturación en redes sociales. En la parte lector. A las personas que nos dedicamos a hablar sobre libros aquí en internet. Creo que el 35% es positivo. Y el 65% es negativo tirándole a regular. No quiero que crean ninguno de ustedes que es normal. O que están obligados a leer un montón al año. O si no, son menos lectores que nadie. O no tienen derecho a hablar de libros en internet. O se consideran menos lector que alguien. En lo absoluto. Tú, persona que me está viendo hoy en la pantalla. Eres tan lector como yo que he leído 330 libros. Y tú solo 10. La cantidad jamás es sinónimo de calidad. Y en fin. La hiper saturación es un problema. Del que estoy tratando de mejorar. Y del que sé que por mucho tiempo todavía va a formar parte de mi vida. Porque yo soy hiper consumista. Compro un montón de libros. Y sé que no soy la que más compra libros. Ni tampoco la que más libros muestra en todo Instagram. Ni tampoco la que más libros lee en redes sociales. Y eso es algo que a veces me preocupa. Cuando en realidad no debería preocuparme en lo absoluto. Admiro un montón a la gente que es tan segura. Que le da igual si lee 5 libros al año o 60. Conozco algunas cuantas. Y por favor denme su confianza. Yo sin leer menos de 5 libros al mes. Me da mucho reparo. Pero no quiero dejar ese mensaje. Quiero recordarles todo el rato. Y dejarles muy presente. Que no tiene nada de malo. Si tú compras un libro al año. Dos. Decidiste dejarte comprar y leer solo en digital. O tienes 5 libros en tu librero. Eres súper lector. El simple hecho que te guste leer. Te hace tan lector como yo. Y por supuesto que tampoco tiene nada de malo. Que yo compre un libro a la semana. Y tengo un librero de 200 libros. Sé que es un privilegio. Y lo tengo muy interiorizado. Vengo de un país en el que no había librerías en mi ciudad. Y tenía que ir a la capital para poder comprar libros de segunda mano. Porque no habían libros nuevos. Y para mí todo esto de darme la libertad. Y poder comprarme el libro que yo quiera en el momento que yo quiera. Pasando un botón con mi dinero. Es tan loco. Y obviamente que mi felicidad es algo que quiero compartir en mis redes. O sea, tener un libro nuevo para mí es sinónimo de felicidad y alegría. Así lo vaya a leer en 3 años. Y no sé gente. Si alguna vez yo les hice creer que tienen que leer 50 libros al año. O tienen que leer todos los libros que yo les digo que lean. Por favor, perdónenme. El consumismo viene de la mano con la hiper saturación. No sé ni qué estoy diciendo. Estoy aquí abriéndome con ustedes. No sé cómo vaya a salir este video. No sé si lo voy a subir al final. Porque de verdad hubo momentos en los que me puse un poquito emocional. Pero sí gente. La hiper saturación en redes sociales existe. Va a seguir existiendo en mucho tiempo. Y que no les quepa duda que es un problema. Es algo con lo que yo misma estoy tratando de tratar y evitar. Y ser muy consciente de que formo parte de eso. Y no quiero promover ese mensaje. De necesidad de estar comprando un montón de libros. De estar leyendo un montón de libros. No. Por favor, no. Parece que ese es el mensaje que damos todos. Porque de verdad leer 10 libros al mes es una locura. Y sin embargo lo he hecho. Y no tengo ni idea de cómo. Y claro que tengo idea. Pero en fin. Andrea, que es una de mis más grandes amigas. Me ha dicho que siempre quiso crearse una cuenta de YouTube. Y tiene una cuenta de Google Instagram. Pero realmente no sube tantas cosas allí. De vez en cuando. Cuando se siente cómoda. Cuando se siente dispuesta. Me dijo que prácticamente estoy viviendo. O estoy cumpliendo las metas que ella tenía de adolescente. Porque ella siempre quiso abrirse un canal. Hablar de libros en redes. Y nunca lo hizo. Eso porque sentía que no había leído suficiente. Y que no tenía nada nuevo que ofrecer. Y esas cosas, gente. Que yo he visto. He hablado con gente. Que se siente así. Parte en el corazón. Porque siento que todos. Tenemos algo que ofrecer. Aunque se sienta como si no. Sí tenemos algo que ofrecer. Y con el tiempo. Si quieren dedicarse a esto. Se van a sentir muchos más cómodos. Y van a ir mejorando. Porque es así. A lo que tú le pongas empeño. Y le inviertas tu tiempo. Siempre va a ir mejorando poco a poco. Como siempre. Ya saben lo que digo. Este es mi lema. Cuando hablo de este tipo de temas. Aquí en el canal. Lee cuando quieras. Lee cuanto quieras. Lee como quieras. Lo importante es que leas. No importa el género. La cantidad. Lo importante es que te gusta leer. Y no sé. Siento que eso es todo. A lo mejor me faltaron cosas. Y nada. Todas esas personas que me comentaron en el video del consumismo lector. Que me dijeron que a lo mejor el problema no está en las editoriales. Sino en las personas que se dedican a comprar constantemente libros. Tienen toda la razón. Es así. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es primera vez que me ven aquí en YouTube. No olviden suscribirse. Y activar la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y por supuesto también no olviden que aquí les dejo todas mis redes sociales. Allí me pongo intensa como en este video de vez en cuando. Les hablo un poquito de YouTube. Sobre cómo me siento al respecto. Porque mi relación con YouTube es medio agridulce. Más que todo casi siempre es dulce. Pero síganme por allí para enterarse un poquito más de mis oídas y de mi vida. Y obviamente los libros que estoy leyendo. Allí todo el tiempo les hablo sobre las lecturas que estoy haciendo. Y subo reseñas. ¿Ok? Y nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero verlos también la semana que viene. Que la semana que viene el video que voy a subir. Y nada. Adiós.